Bien, ¿y ustedes creen que el matoneo o el bullying que solo se vive por estos días? Pues la cantante Celine Dion confesó a medios internacionales que también sufrió de acoso escolar. La cantante confesó sentirse fea. El interpretante de esta banda sonora de Titanic fue el centro de las burlas en sus colegios. Sus compañeros de colegio se reían porque ella era de escasos recursos y se vestía con la ropa de sus hermanos. Afortunadamente esas inseguridades quedaron en la adolescencia y ahora en día la canadiense es una mujer feliz y exitosa por supuesto en la industria de la música.